Morena Morena vení a mi lado, que juntos ya bailaremos El ritmo que nos arrulla en la cumbiamba del carnaval Y juntos y abrazaditos, aquí en la arena caliente Diremos que nos queremos en la cumbiamba del carnaval Bailando cumbia y paseo, con porro y gaita te llevaré Al ritmo de la cumbiamba que ha de brindarnos felicidad Al ritmo de la cumbiamba que ha de brindarnos felicidad Así se baila Eso, la cumbiamba Oiganos Ay que linda que eres Oye Mira sus ojitos El tesoro de tus ojos, el tesoro de tus ojos Tu boquita de coral Y tus tes de terciopelo, y tus tes de terciopelo Llenan mis ansias de amar El tesoro de tus ojos, el tesoro de tus ojos Tu boquita de coral, y tus tes de terciopelo Y tus tes de terciopelo, llenan mis ansias de amar Ay que linda eres Ay que linda flor Brillas en la tierra, lo mismo que el sol Ay que linda flor Brillas en la tierra, lo mismo que el sol Ay que linda flor Agua 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 Y eso Ay que linda flor Eso Con sentimientos Y eso Las bellezas de mi tierra yo siempre quise cantar Y mi corazón yo vuelco en mi canto a Tucumán Tierra de la independencia de mi querida nación Es el jardín argentino, es tierra de promisión Así canta un argentino, cansado de tanto andar Y que al volver a su tierra, dice viva Tucumán Allí canta un argentino, cansado de tanto andar Y que al volver a su tierra, dice viva Tucumán Y que al volver a su tierra, dice viva Tucumán Suenan los tambores Se encienden las velas Es señal que baila La negra candela Hay rumor de cumbias En los arreboles Al caer la tarde Allá en Cartagena En la rueda ella se luce Con su vestido de fiesta En la rueda ella se luce Con su vestido de fiesta Y en esta noche de estrellas Donde candela se luce Con su vestido de fiesta Se ve más bella Y en esta noche de estrellas Y en esta noche de estrellas Donde candela se luce Con su vestido de fiesta Se ve más bella Los arreboles Así Bien sabrosa Y en esta noche de estrellas 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 Bajo la luna se oye un tambor y las estrellas se ven brillar Bajo la luna se oye un tambor y las estrellas se ven brillar Bailando alegre mi amor está, ritmo de cumbia en el arenal Bailando alegre mi amor está, ritmo de cumbia en el arenal Cumbia, 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 ya las parejas se ven bailar Cumbia, 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 de fiesta alegre en el arenal Cumbia, 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 ya las parejas se ven bailar Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cuando salí de mi tierra Traía el corazón contento Cuando salí de mi tierra Traía el corazón contento Y luego en un telegrama Me han dado un cruel sufrimiento Y luego en un telegrama Me han dado un cruel sufrimiento Corazón no te acobardes Corazón pensa en vivir Corazón que en esta vida Corazón no hay que reír Corazón no te acobardes Corazón pensa en vivir Corazón que en esta vida Corazón no hay que reír Báilalo, báilalo Conozco de una chica Que es algo singular Porque no tiene novio Ya no quiere bailar Porque no tiene novio Ya no quiere bailar Porque no tiene novio Ya no quiere bailar Porque no tiene novio Ya no quiere gozar Porque no tiene novio, ya no quiere bailar Porque no tiene novio, ya no quiere gozar Eso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lleva! Yo tenía un viejo amor que me llenó de alegría Pero luego me engañó y amargó la vida mía Yo sé que voy a sufrir y trataré de olvidarte Me buscaré un nuevo amor, me buscaré un nuevo amor Seré feliz sin mirarte Adiós, adiós, desagradecida Me voy de tu vida Será lo mejor Adiós, adiós, desagradecida Me voy de tu vida Será lo mejor Adiós, adiós, desagradecida Adiós, adiós, desagradecida Adiós, adiós, adiós Tengo un barquito chiquito Donde solamente caben dos Lo tengo bien pintadito Para que juguemos al amor Tengo un barquito chiquito Vamos que esperándonos está Estaremos muy solitos Yo sé mi amorcito que te gustará Estaremos muy solitos Yo sé mi amorcito que te gustará Serás mi capitana Yo seré el timonel Y el calor de tu amor Me tostará la piel Serás mi capitana Yo seré el timonel Y el calor de tu amor Me tostará la piel Y el calor de tu amor ¡Ay, cómo recuerdo tu amor! Recuerdo aquel amor con tanta ternura y mucha pasión Recuerdo yo tus besos que aún los llevo en mi corazón Que aunque haya terminado todo el romance y esa ilusión Yo te estoy queriendo aunque estés muy lejos Lejos, mi amor Aunque pase el tiempo Yo te estoy queriendo Aunque pase el tiempo Yo te sigo amando Aunque pase el tiempo Yo te estoy queriendo Aunque pase el tiempo Yo te sigo amando Aunque pase el tiempo te sigo amando, mi amor ¿Qué quieres, don? ¿Qué es un oso? Oso Tengo el corazón herido por culpa de una mujer Porque yo la quise tanto y no me supo querer No debe existir la pena, no debe existir dolor Porque mujeres hay muchas que te quieren por amor No debe existir la pena, no debe existir dolor Porque mujeres hay muchas que te quieren por amor No debe existir la pena, no debe existir dolor Porque mujeres hay muchas que te quieren por amor Con el corazón contento yo vengo siempre a buscarte Para ganar ese beso que tú me das con tu luna Y cantea por mí, o te quiero, te amo, tu luna Canto, canto amor, siempre para ti Eres la ilusión, para mí vivir Canto, canto amor, siempre para ti Eres la ilusión, para mí vivir Canto, canto amor, siempre para ti Eres la ilusión, para mí vivir Canto, canto amor, siempre para ti Eres la ilusión, para mí vivir Gracias Pilión, por todo lo que aprendimos Gracias Pilión, por ser el mejor del mundo Y también ser argentino Gracias Pilión, por todo lo que aprendimos Gracias Pilión, por ser el mejor del mundo Y también ser argentino Gracias Pilión, el mejor de la niñez Y unirte los colores Con un aplauso del rival Volando de palo a palo Atacarte sin igual Y atraparte con tus manos El trofeo del mundial Vamos Pilión, por ser el mejor del mundo ¡Ay mamacita! Cuando te pido una cita Dices que estás ocupada Cuando te pido una cita Dices que estás ocupada Pero más yo no te creo Tú ya no me quieres nada Pero más yo no te creo Tú ya no me quieres nada Será tal vez que me enamoré Sin saber que me querías Será tal vez que me enamoré Sin saber que me querías ¡Ay que engraza mamacita! ¡Ay! 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 Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós Atiós mi vida Yo quiero decirte adiós Adiós mi vida Yo quiero decirte adiós En este mundo Ahí viene la baja de rayitas A todo trapo Para gozar todas las chicas Así En la chocita donde tengo mi negrita En la chocita donde tengo mi negrita Tengo colgada una maca No es muy grande pero sirve En ella me siento, me he reído, me he mecido En ella me siento, me he reído, me he mecido Y puedo decirle que sí sirve Cuando yo llego por la noche muy cansado Cuando yo llego por la noche muy cansado Espera mi negrita para brindarme la maca En ella me acuesto y doy vuelta hacia dos lados En ella me acuesto y doy vuelta hacia dos lados Y puedo decirle que sí sirve Me meto para allá, me meto para acá La maca de rayitas yo no la puedo dejar Me meto para allá, me meto para acá La maca de rayitas yo no la puedo dejar Ahí va, ahí me espera mi negrita Ahí me espera mi negrita Y espérame mi amor que llego muy cansado En la chocita donde tengo mi negrita En la chocita donde tengo mi negrita Tengo colgada una maca, no es muy grande pero sirve En ella me siento, me he reído, me he mecido En ella me siento, me he reído, me he mecido Y puedo decirle que sí sirve Cuando yo llego por la noche muy cansado Cuando yo llego por la noche muy cansado Espera mi negrita para brindarme la maca En ella me acuesto y doy vueltas hacia dos lados En ella me acuesto y doy vueltas hacia dos lados Y puedo decirle que sí sirve Me meto para allá, me meto para acá La maca de rayitas yo no la puedo dejar Me meto para allá, me meto para acá La maca de rayitas yo no la puedo dejar Ahora sí, todo el mundo a descansar En la maca de rayitas Me meto para allá, me meto para acá La maca de rayitas yo no la puedo dejar Me meto para allá, me meto para acá, la macarradita yo no la puedo dejar. Me gusta mirar tus ojos cuando tú me miras enocada, me gusta besar tu boca cuando resombras de locos nada. Me gustan tus lindos ojos y también tu linda cara, me gusta ver tu sonrisa cuando sonríes enamorada. Me gustan tus sonrisa cuando sonríes enamorada, linda, eres tú muy linda, bella, como las estrellas, linda, eres tú muy linda, bella, como las estrellas, la macarradita yo no la puedo dejar. Cuando sale la luna, en noches tibias de primavera, todos los enamorados, bajo la luna su amor han curado. Amor que el tiempo es destino, de su futuro hay feliz camino, por eso fuimos bajo la luna buscando amor y también cariño. Por eso fuimos bajo la luna buscando amor y también cariño. Vivan los enamorados, que se quieren de verdad, vivan los enamorados, que se quieren de verdad. Sin mentiras ni rencores, al altar van a llegar. Sin mentiras ni rencores, al altar van a llegar. Así. Vamos caminando, mi amor, hacia el altar, donde el chile va a estar, compadre. Te llevaré a una casita, que es para ti construir. Te llevaré a una casita, que es para ti construir. Oye muchacha bonita, yo tengo allá en el flanquillo, una casita chiquita, para llevarte amor mío. Una casita chiquita, para llevarte amor mío. Te llevaré a una casita, que es para ti construir. Te llevaré a una casita, que es para ti construir. Te llevaré a una casita, que es para ti construir. Te llevaré a una casita, que es para ti construir. que ellos desechan tu melancolía. Y al pasar se abre la voz, tengo tal esta canción. Língeras son, por el mundo rodando yo voy. Língeras son, lo que gano lo gano. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Língeras son, lo que gano lo gano lo gano. Língeras son, lo que gano lo gano lo gano. No existirán, tampoco el dolor. Y todo igual que antes, será una vida llena de amor. Y todo igual que antes, será una vida llena de amor. Cantaremos con todos los dos, ¡ay qué lindo que es el amor! Cantaremos con todos los dos, ¡ay qué lindo que es el amor! Ay Moria, qué bien se te ve, con tu monumento sin pan. ¡Ay Moria, qué bien se te ve, con tu monumento sin pan! ¡Chiribí, chiribí, chiribí, ay qué bien se te ve, ¡ay qué bien se te ve! Cuando tú sales hay cena con ese cuerpo monumental ¡Qué bonito! Todos se ponen de pie y es para aplaudir a Moria Kazan Cuando tú sales hay cena con ese cuerpo monumental Todos se ponen de pie y es para aplaudir a Moria Kazan En el club privado, de Rita Tordero Ella es la pantera, sí señor, de Matadero En el club privado, de Rita Tordero Ella es la pantera, sí señor, de Matadero ¡Chiribí, chiribí, ay qué bien se te ve, ¡ay qué bien se te ve! ¡Gózalo, gózalo! ¡Así! ¡Ahí viene la negra Celina, por el mundo suyo compadre! ¡Mira cómo se mueve! Ahí viene la negra Celina, sí, la más cumbian verá ¡Ay toquen la cumbia ya, prendanle las velas! Que esta noche se amanece bailando la negra ¡Trendanle las velas! ¡Tomen sus parejas! ¡Trendanle las velas! ¡Tomen sus parejas! ¡Ay! ¡Así viene la negra! ¡Como yo estoy! ¡Ay qué rica que es la Celina! ¡Ay miren! Que bailo bonito, sí Cuando estoy con ella Cuando estoy con ella, sí Yo bailo bonito Porque a Celina le gusta bien apretadito ¡Prendanle las velas ya! ¡Tomen sus parejas! ¡Prendanle las velas ya! ¡Tomen sus parejas! ¡Uhh! ¿Qué le parece si recorremos el mundo? ¡P�ernas기로! ¡Uhh! Recorriendo el mundo, con mi cumbia voy Recorriendo el mundo, con mi cumbia voy Llevando alegría, con su alegre son Llevando alegría, con su alegre son Todos los presentes, escuchenme bien Todos los presentes, escuchenme bien Bailen esta cumbia, cumbia del ED Bailen esta cumbia, cumbia del ED Mi cumbia tiene el hechizo, con su ritmo cadencioso Mi cumbia tiene el hechizo, con su ritmo cadencioso De convertir en ED, este mundo tormentoso De convertir en ED, este mundo tormentoso Que rica es la cumbia Soñé contigo una noche Debajo de las palmeras Soñé que tú me besabas Ay, cariño mi negra Soñé que tú me tenías Apretadito mi amor Soñé que tú me decías Dame, dame tu calor Dame, pero dame, dame Dame, dame la ilusión Dame, pero negra dame, dame No ves que me estoy muriendo Si me falta tu calor Dame, pero dame, dame, dame Dame la ilusión Dame, pero negra dame, dame No ves que me estoy muriendo Si me falta tu calor Toda la semana pensando Toda la semana soñando Busco la manera perfecta De la soledad Quiero estar a solas contigo Sin mamá que esté de testigo Yo no tengo nada en su contra Pero por favor Soledad contigo Soledad contigo Soledad contigo Y sin tu mamá Soledad contigo Soledad contigo Soledad contigo Y sin tu mamá Si, cariño Sin tu mamá Sin tu mamá Me dijiste que no me querías Me dijiste que yo te olvidara Pero ahora ya está repetido Y vienes a mí No lo sé para qué Pero ahora ya está repetido Y vienes a mí No lo sé para qué Y vienes a mí No lo sé para qué Me pides olvido No entiendo por qué Y vienes a mí No lo sé para qué Me pides olvido No entiendo por qué ¡Ahí viene ese mapa interesado compadre! ¡Baila, monito! ¡Así! Por interés baila el mono, la mona baila también Bailan todos los monitos y usted lo baila muy bien Por interés baila el mono, la mona baila también Y bailamos todos juntos porque nos gusta el baile Nadie baila por el baile, tal vez lo baile una vez Todos bailan con el ritmo que les marca el interés El dinero es la batuta de este baile original Que se baila en todas partes porque es fácil de bailar Por interés baila el mono, la mona baila también Bailan todos los monitos y usted lo baila muy bien Por interés baila el mono, la mona baila también Y bailamos todos juntos porque nos gusta el baile Anoche soñé contigo, soñé una cosita buena Que cosa maravillosa ¡Ay cosita linda mamá! Contigo junto al palmar, mi vida ¡Aaah! 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 Oye costeña mía, no seas ingrata Que yo para ti tengo junto al palmar Una casita blanca, una luna de plaza Y una canción lejana que trae el mar Una casita blanca, una luna de plaza Y una canción lejana que trae el mar Oye esta melodía morena linda Que con ella te entrego mi corazón Una casita blanca, una luna de plaza Y una canción lejana que trae el mar Una casita blanca, una luna de plaza Y una canción lejana que trae el mar Oye que sí contigo mi amor ¡Aaah! 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 Muy cerca del río Ibarés Se encuentra Trinidad Paraíso de ilusiones Tierra de prosperidad Navegando en el arroyo En mi linda embarcación, se llega a Puerto Almacén, paseo de diversión Trinidad, trinidad hecha de almíbar, trinidad de soñación Trinidad, trinidad hospitalaria, trinidad me ha robado el corazón Trinidad, trinidad hecha de almíbar, trinidad de soñación Trinidad, trinidad hospitalaria, trinidad me ha robado el corazón La moneda fui arrojando, en la fuente del deseo Con la primera de cobre, un besote fui pidiendo Con la segunda de plata, que me dijeras te quiero Con la tercera de oro, me dieras tu alma y tu cuerpo Cuando la tuvo a su lado, le dijo sus tres deseos Ella le dijo orgullosa, no te quiero, no te quiero Toma tu sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Pero mira que bonito, vaya burra Mételo en su vainita Mételo en su vainita trabajo, y febrero una morena, a la que dije te quiero, en marzo por linda y buena, en abril se vino al nido, de mi pieza y fue la dueña, en mayo le di un anillo, por quererla bien de veras, en mayo le di un anillo, por quererla bien de veras, en junio fue el compromiso, en junio hicieron la fiesta, en junio fue el compromiso, en junio hicieron la fiesta. En agosto le di fecha, para casarme con ella, en septiembre estuvo rara, en octubre cela y cela, para obligarme en noviembre, a decirle que se fuera, y hoy diciembre 31, del año yo me despido, me quedo con el trabajo, la morena se ha perdido, me quedo con el trabajo, la morena se ha perdido, me quedo con la